Ya estamos aquí en Francamente, Kenia Velázquez y Primo Corona. Hola, muy buenas tardes. Bienvenido, Primo. ¿Qué vienes a hablarnos de los 16 años que cumple hoy el Alisson Café? Sí, antes que nada, muchas gracias por la invitación, tanto Kenia. Y felicidades. Ah, muchas gracias, 16 años, no todos los días. Pues nada, estamos muy contentos de que el espacio que inicialmente abrimos, sin saber si iba a durar siquiera 15 días o semanas, pues esté cumpliendo 16 años. Y aparte que, bueno, fuiste pionero de este tipo de lugares en el centro, y en León creo que en general. Sí, la verdad es que la intención de nosotros era abrir una galería de arte, luego se complica un poquito cuando nada más quieres vender arte, porque a veces pasa que no vendes un cuadro en seis meses y a veces vendes la mitad de la galería en una tarde, ¿no? Entonces... Llega un millonario por ahí. No, no necesariamente gente que tiene una afinidad fuerte con lo que nosotros proponemos, porque aparte no vendemos el arte normal que pudieras conseguir en cualquier otro lado, no es arte como más reaccionario. De hecho, la galería se hace llamar alternativa porque propone propuestas de arte muy diferentes a lo que comúnmente encuentras en galerías comerciales, ¿no? Sí. ¿Y por qué la idea de combinarlo con un café? Precisamente para darle variedad. Eso fue como una anécdota, ¿no? Yo inicialmente quería abrir una galería y yo vivía en esa casa. Yo vivía en esa casa. Esa casa tiene 13 salas. Bueno, eran habitaciones, en este caso ya son salas. Yo ya vendía arte antes de abrir Alison Café, es algo que hago desde muy joven. Y empecé a invitar gente, empecé a invitar gente. Y un día pasó que me di cuenta que había casi 400 personas un viernes así en mi casa, ¿no? Tomando un trago y pasándola bien. Entonces, yo por ahí ya traía la influencia de... Yo viví en Nueva York, en Manhattan, cuatro años. Entonces, ya traía yo la influencia de lugares que combinan ese tipo de... 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 Actividades. Visaje de arte con música y yo más que nada pues quería hacer un espacio que la gente pudiera ver un buen músico, que pudieran leer un buen libro, que se puedan llevar a su computadora. Tenemos wifi y no es necesariamente, a diferencia de los que normalmente se denomina un antro. Nosotros no nos consideramos un antro porque a Alison Café pues no va a saber ni ser visto, ¿no? Tampoco está prohibido que sea antro. No, 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 no. Hay de horas a horas. Pero aparte por la dinámica de la casa pues... No, no, porque tenía comentado algo hace un momento. Ahí tú vas con quien tú vas. O sea, no hay interacción entre nuestros clientes, ¿no? Tu hermano puede estar a dos salas de donde estás tú y si no te lo topas yendo al baño, pues no sabes que ahí estuvo, ¿no? Y una de las cosas que intenta lograr el espacio es que una vez que tú has ido a una sala un día, si regresas en un mes o si regresas en tres meses, te toque una sala diferente y toda la decoración es diferente porque las exposiciones cambian cada cien días, ¿no? Y bueno, tenés aparte la terracita. La terraza, la terraza. El bar abrió en julio, de hecho, curiosamente el bar abrió exactamente hoy, hace seis años, el 21 de julio, por eso me da mucho gusto. Más todavía que me hayan invitado, porque hoy en realidad es el aniversario, decimos no festejar hoy porque hoy es martes y sabemos que pues todo el mundo trabaja y algunos ya están de vacaciones o algo, pero siempre es más difícil celebrar en martes. Entonces, la terraza abrió en el 2004, no se abrió inmediatamente ese espacio, como muchas terrazas o azoteas del centro, pues estaba en mal estado, había mucho escombro, muchas cosas que no te permiten, hubo que adaptarla también en términos de seguridad con protección civil para que pudiera albergar a tanta gente, pero fue mi padre porque nos permitió duplicar el espacio, ¿no? Entonces... Cuando haces todo este proyecto y estas ampliaciones, el centro no era lo que es ahora, no había programas destinados a revalorar el centro histórico de la ciudad, ¿no? No, no, y les platico una anécdota curiosa, cuando yo abrí el Alison Café en 1999 con la ayuda de dos amigos, esa zona era como la zona de tolerancia, como el Distrito Rojo, ¿no? Entonces, al principio yo siempre tuve claro que quería tener la puerta cerrada de que la gente tocara el timbre porque no deja de ser una galería de arte y a veces tienes un millón, dos millones de pesos en obra ahí que a lo mejor no puedes resguardar de cierta forma si tienes la puerta abierta, ¿no? Pero en ese entonces batallamos al principio porque estaba muy satanizado el centro, ¿no? De hecho, una de las estrategias... Estaba abandonado. Una de las estrategias de Mariano Aguilar, que fue la persona que le agradezco mucho al amigo que diseñó el logo de Alison Café, que tanto me gusta, es que me dijo, oye, hay que agregar la palabra café porque si una jovencita habla a su casa o le hablan a su celular y dice, estoy en un bar en el centro, no, 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 sí, no. En ese entonces no era como... Hoy no, pero... Ahora hay un boom, ¿no? De bares y de lugares en el centro, pero en ese entonces, pues no, digo, había las cantinas de siempre, pero esas cierran más temprano, entonces, y son dirigidas a otro... Público. A otro público y a otro mercado, ¿no? Y bueno, platícanos de cómo lo van a celebrar estos 16 años. Siempre hemos procurado celebrar con... 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 Con bombo y platina, ¿no? De todo, cuando hacemos algo. Este viernes 24, el evento es gratuito. Va a tocar en acústico el vocalista de Porter, David Velasco, el nuevo vocalista de Porter. Hemos invitado a una banda local que nos gusta mucho que se llama Waterfalls, que tocan rock indie. También hemos invitado a un artista que para nosotros es un gran amigo y un gran... Un gran artista, es una persona muy talentosa, de nombre Jimbo. Y tenemos también la participación de un DJ que se llama Dr. DJ. Entonces habrá música house, habrá música acústica, habrá rock indie y habrá un poquito de electrónica, ¿no? Procuramos que estuviera cubierto. En algunos otros aniversarios nos ha acompañado gente como Zoe, Zurdo, Guabasónicos, y Neon Walrus, Pastilla. Entonces queríamos hacer algo con gente que estuviera muy cercana a nosotros. El proyecto de David Velasco es muy significativo para nosotros porque nosotros solamente invitamos a músicos a tocar en nuestros espacios, que son músicos que nosotros tocamos la música de ellos en... en Alison, ¿no? Nosotros levantamos la vara muy alta cuando invitamos a Zurdo, Zoe, Guabasónicos, porque había quien nos decía, pues ahora quién se van a traer, ¿no? Claro. Pero afortunadamente, bueno, pues ahí siempre hay artistas... Está UT en Guanajuato, ahorita lo puede. Él puede. Y yo lo entrevisto, ¿no? O lo escucho. Oye, y combinar estas dos experiencias, ¿qué te ha dejado a ti? O sea, ¿sigues convencido del proyecto? ¿Fue exitoso? Claro, claro. Sí, en puras satisfacciones. La verdad es que cuando trabajas en lo que te gusta... O sea, nadie se ha llevado un cuadro ahí o alguien se ha recargado en uno. No, sí, incidentes como todos, sí, sí lo he sabido. Una cuba. Pero la verdad es que no son significativos, ¿no? O sea, no, no, nosotros hemos diversificado mucho a Alison, nosotros no dependemos... O sea, el lugar también le impone un cierto respeto al público. Nosotros hacemos... Sí, claro, ¿no? Y aparte, las cosas las respeta la gente en la medida en la que tú también las respetes, ¿no? Nosotros le damos esa formalidad. A mí cuando me dicen, a ver, descríbeme rápido tu lugar, ¿qué es? Le digo, es una galería de arte donde puedes tomarte desde un frappuccino hasta un poñal. O sea, donde nosotros siempre decimos que el código de etiqueta es muy sencillo. Es un lugar para ser tú mismo, donde si te lo puedes pagar y te sabes comportar, eres bienvenido, ¿no? La verdad es que no es un lugar... Por ejemplo, nosotros jamás... Ahí es donde yo hacía la diferencia entre un antro, ¿no? Nosotros jamás hemos tenido un conato de bronca, jamás hemos tenido ningún tipo de desasosiego con nadie ni nada. Porque aparte, el lugar no se presta, ¿no? ¿Ahorita de quién tienen obra? Ahorita tenemos una exposición muy, muy, muy buena. Tenemos obra de artistas españoles, mexicanos, belgas, alemanes y locales. Hay también ya una credibilidad entre los artistas. Ah, no, claro. Nosotros a lo largo de 16 años hemos expuesto artistas de 33 países. Y siempre procuramos que exista esa combinación. La verdad es que es muy difícil que sea una exposición individual. Sí la ha habido, ha habido como 6 a lo largo de 16 años. Pero es muy difícil porque el artista necesita tener un cuerpo de obra muy extenso. Estamos hablando de 11 salas abiertas al público. Y digo, no lo digo en mala onda, pero nosotros recibimos más gente que todos los museos de la ciudad, del Instituto de la Cultura, juntos. Entonces, digo, ya empezando por ahí, esta es una buena exposición para nuestros artistas. Además de que vendemos el 45% de lo que exponemos. Ah, pues muy bueno. Es un tema de grilla, ¿no? ¿Puedo? Sí. A no ser un espacio cultural. Entonces, este asunto de remodelar el centro y de rescatarlo, ¿ustedes han sido tomados en cuenta? ¿Se les ha preguntado? No. No, no. ¿Y lo que se ha hecho, qué les parece? Pues a él le tocaron los bolarros, no allá afuera. Mira, yo tuve una... Pero ¿por qué no? Mira, yo siento que... Yo trato siempre de ver el lado positivo de las cosas. Entiendo que lo que se intentó y lo que se logró fue un embellecimiento del centro. Yo la verdad, pues, hay un término en inglés, yo soy un hawk trader, me gustan mucho los árboles, me gustan mucho... La verdad, el hecho de que hayan cortado 52 árboles en dos cuadras, me parece un ecocidio, me parece que no reina el sentido común en las decisiones, pero como todo ciudadano... Son dos administraciones, Sheffield y Bárbara Botello, ¿no? Una del pan y una del pril. Pues sí, lo de los 52 árboles fue en esta administración. Incluso yo tenía una... Ustedes por ahí me hicieron favor de hacer un reportaje al respecto de una palmera que yo sembré, que yo compré, y ahorita lo que tú puedes ver ahí, pues es concreto, ¿no? Y si el progreso es concreto, pues entonces habría que valorar si esa es la... Yo no siento que haya una visión de ciudad, ¿no? Y te has visto afectado, por ejemplo, en lo que es tu propia actividad, o sea, la llegada de la gente, el estacionamiento... Claro, no, a nosotros nos genera un... A nosotros casi nos manda la quiebra, ¿no? O sea, una obra que debió durar 6 semanas, duró 10 meses, ahí te encargo, ¿no? O sea, la verdad es que todo el 2000... 14. No, el 2015 vamos a trabajar para pagar al 2014. Estamos en una situación, no lo niego, mal, porque si tú no tienes ese flujo de clientes durante 10 meses, o sea, te mata, ¿no? Pero hoy las cosas están mejor. Sí, claro, sí, sí, sí. Hay que... Yo, mira, nosotros no somos críticos del gobierno, somos muy participativos con las autoridades, entendemos que todo se hace por mejorar. Y bueno, era una experiencia para la que hay que reconocer, no estábamos preparados, pero, pues, sobre el camino, ¿no? O sea, ahí hay que... Ya dejo la griega, ¿verdad? ¿Y a qué hora se ha que llegar el viernes? El viernes, nosotros abrimos todos los días a partir de las 5, una buena hora para llegar y tener un buen lugar al frente, sería 8 y media, 9 de la noche, Waterfalls toca 10 y media, David Velasco toca 11 y media y Jimbo toca 12 y media de la noche. El evento es gratuito, solamente hay que llevar el IFE para demostrar que se es mayor de edad y disfrutar de la noche. Muy bien, pues, que les vaya muy, muy bien. No, y muchas gracias. Oye, y si alguien, digo, quiere ir a ver solo la obra, puede llegar, no hay... Sí, no, 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 de hecho... No hay que consumir necesariamente. No, 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 nosotros incluso hacemos visitas guiadas y... No, 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 no hay tal compromiso, ahí es donde realmente funciona la dualidad, ¿no? Muchísima gente entra y nos pide, oye, es que yo disculpa, nada más vengo a ver, está bien, ¿no? De eso se trata, ¿no? Nosotros en verano recibimos cerca de 2.000 personas mensualmente, ¿no? Es un cúmulo de gente enorme, ¿no? Entonces, creo que no es algo que puedan presumir muchos espacios de arte en la ciudad. No, no, claro. Y enriquece la ciudad a opciones como esta, ¿no? Sí, muy bien, pues, felicidades. No, muchas gracias, muchas gracias. El texto está melecha, a veces hay que proponerle que vendan tragos en el Museo de Arte de Estudio, ¿no? Creo que estaría muy bien. No, nada más en las inauguraciones. Sí, muchas gracias. No, ustedes por favor. Y éxito, que continúe el éxito. Bueno, nos quedamos en francamente, vamos a una pausa.